Gracias Manuel por el pase, me encuentro desde el hospital Pedro Emilio Carrillo del municipio Valera en el estado Trujillo. Me encuentro con el secretario del sindicato de la salud Giovanni Bielma, quien va a realizar una denuncia acerca de lo que fue el apagón en días pasados, lo cual dejó como saldo tres neonatos muertos. Giovanni, coméntanos acerca de esta denuncia, de esta situación, por qué ocurre esto en el municipio Valera y en el hospital central. Bueno, ante todo muchas gracias por la oportunidad, yo me quiero irnos especialmente al gobernador del estado Trujillo y a todos los ciudadanos para que sepan lo que está sucediendo. No es primera vez que fallecen neonatos aquí en el hospital de Valera, eso se viene cargando desde hace mucho tiempo, hay denuncias, la fiscalía no hace nada, el derecho al niño no hace nada, no hay respuesta sobre la cantidad de niños. Fíjate en el apagón como lo acaba de decir, fallecieron tres neonatos muertos, hay falta de personal, ¿por qué fallece? Por la falta de personal también, porque si por ejemplo si hubiera personal, como anteriormente había, no hay tanto atropello hacia el personal, como hay ahorita, que un personal llega a faltar un día por problema de transporte, de una vez le suponen el sueldo. Si el trabajador, en vez de incentivarlo a que pago como está sucediendo, pasa lo mismo. Entonces por eso la cantidad de fallas que hay, como te acabas de decir, la falla de luz se fuera en salud de esos niños, si hubiera cantidad de personal, ¿verdad? Pero como no hay personal, una sola persona no se puede encargar todas las plantas y así vienen sucediendo los casos. Fíjate ahorita un pago que hubo lo que es del tabulador de los trabajadores. Es verdad, el escalafón se lo pagan supuestamente a los trabajadores asistenciales, dejando gran cantidad de profesionales de la parte administrativa, de empleados por fuera y gran cantidad de personas y obreros por fuera, ¿verdad? Ahora, el problema no es, sé que no es en el estado de Trujillo, señor gobernador, para que no vaya a decir después que el problema no es a nivel nacional. Sí, sabemos que es a nivel nacional, pero usted es la primera autoridad del estado de Trujillo. Usted tiene que haber sacado la política que la viene incrustando cada día, cada día, cada día más a los hospitales de todo el estado. Entonces fíjate, aquí tenemos un reclamo de los escalafones, aquí trabajadores que lo discriminan. Hay trabajadores que supuestamente un bono de guerra, que ellos crearon de 50 mil dólares, bueno, se lo pagan a uno, a otros trabajadores no. Las decisiones de la Inspectoría del Trabajo no las acatan. Entonces, fíjate, en vez del poco personal, porque yo digo personal guerrero que tenemos aquí en el Hospital Pedro Emilio Carrillo Valera y otros hospitales, es un hospital guerrero, porque cobramos un salario miserable. Hay una persecución hacia los trabajadores, mucho, ¿verdad? Entonces, el poco trabajador que aquí está, que no se ha ido del país, el poco trabajador, más bien tiene que insistirlo, ayudarlo, a buscarle soluciones, no a hacer lo que vienen haciendo, atropellando, por ejemplo, como la decisión que la Inspectoría ha tomado de reintegro de trabajadores y no los quieren reintegrar, de que algunos les pagan, a otros no les pagan. Entonces, eso viene sucediendo aquí. ¿Ustedes van a realizar algún tipo de acciones en los próximos días? Sí, hasta el momento hay una reunión hoy en el Ministerio Popular de la Salud a las 11 de la mañana, para ver qué decisiones se van a tomar, porque ellos están ofreciendo a todos los trabajadores, que los quiero clarificar en los medios de comunicación, de 300 mil bolívares, pero esos 300 bolívares no inciden en vacaciones, no inciden en aguinaldo, no inciden en contrataciones colectivas. Entonces, lo que les pagaron en la escalafón a los empleados sí deciden, pero nosotros no. Entonces, no pueden haber trabajadores de primera ni trabajadores de segunda. Entonces, nosotros, a raíz de esta reunión del día de hoy en Caracas, no se llega a ningún tipo de acuerdo, nos vamos a paro a nivel nacional, lo que llamamos la obra cero del sector salud, en todo el país, porque no pueden haber trabajadores de primera, trabajadores de segunda. Fíjate, aquí hay profesionales magísteres y les vienen pagando como obreros, no debe ser. Ah, entonces, pero fíjate, se paga un bono de guerra, supuestamente, señor gobernador, se lo estoy diciendo, es 50 mil bolívares. Ah, pero la torre, los jefes de confianza se dan 100 mil. Entonces, lo que es bueno para las paves es bueno para los pavitos. Si a mí me dan 50, tienen que darle a todos 50. Si a mí me dan 100, tienen que darle todos a 100. Entonces, eso es lo que viene sucediendo en el sector salud. Esta es la información que tenemos desde el municipio de Valeria, en las afueras del hospital Pedro Emilio Carrillo. La denuncia de tres neonatos muertos por el caso de la falta de personal. La planta no encendió a tiempo y, lamentablemente, estos pequeños fallecieron. Por otro lado, también, la denuncia que hacen acerca del mal pago para los trabajadores. Ellos esperan razones el día de hoy a nivel nacional o se irían a una hora cero. Esta es la información que tenemos desde Valera, Estado Trujillo. Manuel, devuelvo el pase a los estudios. ¡Gracias!